Joder, yo quería limpiarme las manos, joder Y ahora estoy aquí atrapado Oh, mama Muy buenos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Guaraza para ellos, me he metido Es que no me he puesto los cascos, me he metido Dentro, porque son gigantes, y me he metido dentro De ellos, y vamos a jugar a Twin Sol Un juego del que muy poco sé, sé que está La demo por ahí gratuita para que la podáis probar Y que si acaso dejaré El link en la descripción Y vamos a pasar un poquito de miedo No es de noche, igual estáis viendo aquí No es de noche, es de día, pero lo cierro así Para que parezca mejor, y así pueda haber Yo también el jueguito Un poquito mejor Vamos a darle directamente New game, a ver qué es lo que pasa Loading Ojo que mal va, eh Bueno Hostia, que mal va Ahí se ve bien Pues había leído por ahí que era una demo De un juego de terror fotorrealista Yo no lo veo muy Muy fotorrealista Pero bueno Pero es que esta mierda, tío, también se ve así ahí Moscas Es que se teleporta Es que se teleporta O sea, de boom, boom, boom No lo manejo yo No está mal gráficamente Pero bueno, fotorrealista Fotorrealista Pues no lo sé Tengo que ir a la cuarta planta Menos mal que sea ruso Vale Y sí, sí, le he dado Esperamos a que llegue Seguramente nos intenten dar un susto Buah, qué fotorrealista, eh Estoy flipando Lo estoy jugando al máximo Al máximo, máximo Vale Tengo que ir al cuarto piso Pues vamos ahí Al cuarto piso Qué guapo estoy Lo que no sé es qué coño hago aquí Ni nada No tengo ni idea de nada Bueno, bueno Pega unos lagazos Vale Es el mismo piso Sin la mesita O sea, es igual, vamos Hola ¿Hay alguien ahí? El tío no corre O sea, lo que es Van dando Voy mirando a la E Por ser así En la 418 vivimos Vale I don't live here Uf Qué malvado Era de esperar Venga, vamos Vamos a saltar un bichito Antes no ha salido en el ascensor Tiene que venir ya el bicho La 418 Yo vivo en la 418 Que ya sé Que no vives aquí Pero que estoy Intentando No está mal Las texturas Por ejemplo De la pared Fijaros Eso no está mal El personaje No está muy allá Cuando lo hemos visto En el espejo Buah Que ya sé Tío Que ya sé Pero qué pasa Que no se lutea aquí No, sin más Voy abriendo puertas Y ya está Es un door simulator Bueno, este Está guay hecho Soy un vampiro No me veo aquí Ah, no, no Es que no es un espejo Veo Veo Through I see through Vale Vamos a abrir Esta mierda de puerta No me hace ninguna gracia Mi casa Pero ninguna gracia Tenemos ahí un mando Para poner la tele Doy la luz Salgo al balcón ¿Qué coño hago, tío? Venga, vamos a dar la luz Típico, no funciona Oh, pues sí, papi Vamos a ver qué tenemos Si tenemos vistas a Moscú Ah, no Oh, mama Oh, mama Pero qué bonito Está Rusia, eh Está cayendo la del pulpo Pero está precioso Nada, no tenemos aquí Nada que hacer Uf, pensaba que nadie Queda aquí encerrado Pensaba que el Final del juego Era este Balconing The game De los creadores De Gate Simulator O Door Simulator Llega Balconing Vale, tenemos el mando De la tele Vamos a encender la tele Primeramente Vale, tengo el mando Pero es a distancia, ¿no? Sí Fijaros la marca del televisor, eh Sillips Paso de tele Vamos a ver esto Hey, bro A ver 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 Vamos a salir de aquí, tío Vamos a ver la tele A tomar por culo Television Simulator A la mierda, tío Damos esta luz Vamos a hacer todo lo que Nos deje interactuar Bonito piso que tienes, amigo ruso Vamos a irnos de aquí Es un poco el tema de cómo abrir ¿Qué? Ah, la basura Ah, que saque la basura Ahora Ahora vas, amigo Ahora vamos a echar la basura ¿Qué espejo? Eh, vampiro No me veo Se os ha olvidado Es una demo Eo Eo No me veo Vamos a ver la habitación Y aquí estamos aquí Y Esto molaría con ¿Qué? Hay moscas por todos lados ¿Qué pensarán los vecinos? Es que, tío Esto lo tienes hecho una mierda, eh, tío El pinos en vinagre Venga Cojamos la basura Y llevémosnoslas Vámonos de aquí ¿Y ahora tengo que bajar hasta el piso? ¿Cómo era eso? Por ahora miedo, poco Bueno, miedo, pues sí Tener un vecino como este de guarro Es el único miedo que veo yo Vale, pues vamos por ahí Fíjate qué suelo, tío De, de, de ¿Pero qué es este suelo, tú? De aquí venimos Venga, vamos Vamos a coger el ascensor, digo yo Vale Vamos al primer piso Que es donde está La sala de basura Supongo que No sé Se deja No llevo la bolsa ¿Dónde está mi bolsa, tío? No da igual Se supone que la llevo Así que Avanti Ah, que tengo que darle al botón Claro Vamos al piso 1 Pues si hay combates o lo que sea Jugar así Me va a dar un mal, eh Con la jugabilidad O sea, el movimiento ratón es malísimo Vale Vale, sí que estamos donde antes El sonido está bien El sonido está bastante bien ¿Hay menos luz que antes o soy yo? Soy yo, ¿no? Joder, un niño, no, tío Un bebé llorando, no Vale Vale, esto está cerrado Y esto No necesito ir fuera Todavía Por ahora ¿Y dónde tengo que ir, tío? ¿Aquí? Bueno No, esto es donde las moscas Ah, mira, sí Ojo Tiras ahí Qué asco de sitio I need to wash my hands Tenemos que limpiar Vuestras manos Pues sí, la verdad Y tengo que ir a casa A limpiarme las manos Hostia, en serio No puede ser esto Vamos A casa Aunque tampoco he visto en casa Ningún grifo que se pudiera abrir, ¿no? Hay un sonido de fondo Que no me gusta un pelo Dios No, 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 no Hay un bug ¿Y qué pasa? ¿Que no puedo salir? ¿Esto es todo? ¿Hay alguien? ¿Hay? Maldición No hay servicio Joder Tengo un teléfono ¿Tengo un teléfono? Sí, tengo un teléfono ¿Y qué? No puedo hacer nada Ah, la luz Coño ¿Alguien puede oírme? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Llamar al servicio de emergencia Maldita sea Voy a morir Wow ¿Qué está pasando? Estoy saliendo Oh, no Se ha cerrado Se ha cerrado Se ha caído el móvil ¿Qué coño ha pasado? Pero yo lo veo ahora otra vez Como antes A ver, ¿qué pasa? Joder Estoy flipando, tío Esto es un juego De estos Eh Esto es un juego Experimento social Es decir, a ver cuánto tiempo aguantas En un ascensor o algo así Puede ser Un vídeo de 10 horas ¿Pero qué ha pasado? Ya está Se acaba el juego Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Y lo voy a descubrir El ascensor definitivamente Se ha jodido totalmente Porque no tiene luz Ni nada Igual el juego es esto Mirarte Mirarse a sí mismo Y conocerse Joder Yo quería limpiarme las manos Joder Y ahora estoy aquí atrapado Oh, mamá Yo que sé Igual esa voz Está diciendo en ruso Cómo salir de aquí Pero como no tengo ni idea Pues no puede salir Creo que esta aventura Esta maravillosa aventura Acaba aquí O sea, es El resumen del juego Un tío que Venga a su casa Ve que hay un montón de moscas Tira la basura Y se acaba el juego O sea Tirador de basura Simulator 2 2.000 Las voces no son todas las mismas Quiero salir de aquí Maldita sea Voy a volverme loco Y romperé todo Todo mi casa real O sea, esto Aquí dentro no puedo romper nada Ahora ves, ahora no ves 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 Ahora ves, ahora ves Ahora ves, ahora ves Ahora ves, ahora ves Ahora ves, ahora ves Ahora ves ¡Estoy loco! Me tiembla el pulso No puedo hacer nada Rompe el puto espejo Joder, hay que salir de aquí Joder ¡Vamos! Bueno, amigos Esto ha sido todo Ha sido maravilloso Nos vemos en la próxima, chao Joder, he reiniciado Para ver si realmente Tienes una salida Y empiezas desde el Bueno, desde el principio, digamos Pero es que ahora vengo al ascensor Y no funciona Es muy raro, esto tiene que tener algo Gato encerrado